Yo No sé por qué Le amé Cómo deben amarse Los hijos de Dios Pero la vida es tan absurda Y se marchó Que una mañana desperté Y no estaba allí No sé por qué No sé, no sé Ahora vuela Por un mundo diferente Donde no existe mi vida Y más nunca he vuelto a verle Me pregunto si recuerda A este hombre que la quiere Me pregunto si ha cambiado su mirada O su forma de peinarse Me pregunto si las frisas Algún día podrán contarme Del aroma de su alma ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia Que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Y qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia Que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y sentir su piel de mujer Y mientras viva Te seguiré esperando Te seguiré esperando Mi amor Gigante Con el alma Al fin He recibido una carta Que me habló De la mujer Que es la vida Para mí Y quien me escribe Dice que tiene otro amor Y me mato Amigo Si un día la ves Háblale De esta canción Si un día la encuentras Pregúntale Si me amó Si un día la ves Pregúntale Si hoy es feliz Que estaré aquí Y decirle Que regrese hasta mi vida Que no importa su pasado Que sus fotos Sus recuerdos Me han curado Las heridas Y sabrá Que aún la amo Juraría Que va a misa Los domingos Que a veces sueña Conmigo Juraría Que mi vida Está atada A su destino Pero ¿Dónde está Escondida? ¿Qué hago Si me mata La melancolía ¿Qué hago De esta angustia Que ha sido Tan mía ¿Qué hago Si algún día Vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago Si me mata La melancolía ¿Qué hago De esta angustia Que ha sido Tan mía ¿Qué hago Si algún día Vuelvo a encontrarla? Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y sentir su piel Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel De mujer ¿Qué hago Si me mata La melancolía? ¿Qué hago De esta angustia Que ha sido Tan mía? ¿Qué hago Si algún día Vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago ¿Qué hago Si me mata La melancolía? ¿Qué hago De esta angustia Que ha sido Tan mía? ¿Qué hago Si algún día Vuelvo a encontrarla? ¿Y qué hago Si me mata La melancolía? ¿Qué hago De esta angustia Que ha sido Tan mía? ¿Qué hago De esta angustia ¿Qué hago